Estoy loco por tu amor y tú no te das cuenta Acaricio cada flor y te imagino en ella Sé que es difícil tener de nuevo tu cariño Si ya nada quieres de mí, cuéntame por qué has sufrido Cuéntame, desahogar tus penas Comprenderé, aunque todo me llera Mira bien, mi semblante te dice Que eres tú, la otra parte de mí Ya no sufras porque yo siempre estaré a tu lado Y en tus sueños con amor yo te estaré cuidando Sé que es difícil tener de nuevo tu cariño Si ya nada quieres de mí, cuéntame por qué has sido Cuéntame, desahoga tus penas Comprenderé, aunque todo me llena Mira bien, mi semblante te dice Que eres tú, la otra parte de mí Cuéntame, desahoga tus penas Comprenderé, aunque todo me llena Mira bien, mi semblante te dice Que eres tú, la otra parte de mí Que eres tú, la otra parte de mí